Bienvenidos al canal tus recetas de cocina. Hoy vamos a preparar unas patatas rejillas. En esta receta solo vamos a utilizar patatas. En primer lugar partimos las patatas a la mitad. Cogemos una mandolina y le ponemos la cuchilla de corte ondulado. Le vamos dando pasadas y en cada una de ellas tiramos la patata a 90 grados. Esta es la forma en la que tienen que quedar. Ponemos las patatas en un bol con agua para que suelten el almidón. La escurrimos bien antes de freír. En una sartén con el aceite bien caliente ponemos a freír las patatas. Pregúrate. ¡Aplausos! Gracias por ver el video. Una vez doradas, las pasamos a un plato con papel absorbente para retirar el exceso de grasa. Por último, le añadimos un poco de sal. Y este es el resultado final. Así quedan de estupendas estas patatas rejillas, están buenísimas.